de lo que buscaban y lo que se secuestró. Gabriela Karchak tiene la información. Porque además de haber sido formalmente imputado en la causa, se ordena, a partir de una diligencia pensada por el fiscal Carlos Rívolo, a llenar el departamento en donde está viviendo Alberto Fernández y desde que se enteró de la denuncia se encuentra recluido allí en Puerto Madero. ¿Qué buscaban? Bueno, buscaban cualquier tipo de medio electrónico porque Fabiola Yañez dijo en estos días que Alberto Fernández seguía hostigando la vía telefónica, incluso hasta trascendió una de las frases que le había dicho el expresidente de la Nación como si me denunciás me mato y se le había prohibido dentro de lo que es el protocolo de protección a las víctimas de violencia de género a quien sería el hostigador o el violento acercarse o tomar contacto más allá de la medida de restricción de 500 metros, cosa que por supuesto sucede porque ella está en un continente y en el otro, la no comunicación de ningún tipo de forma, ni por teléfono, ni por medios electrónicos, ni por aplicaciones, ni WhatsApp, ni Instagram, ni Telegram, ni llamado a línea fija, ni llamado a celular. Aparentemente lo que habría dicho la ex primera dama es que durante estos días el expresidente continuó llamándola, continuó mandándole mensajes y sobre todo esto, el hostigamiento. ¿Qué se llevaron? La Policía Federal se llevó los dos teléfonos celulares de Alberto Fernández, una tablet, un iPad para ser más concreto, dos memorias, dos memorias de dispositivos móviles y 22 pendrives. ¿Qué es lo que van a tratar de establecer? Bueno, si es que realmente no cumplió con la orden de restricción que le fue impuesta en lo que es el marco de la averiguación de delito en esta causa. Lo impactante es el paso del tiempo y la transformación de la figura de una persona, en este caso una figura pública que llegó a ser presidente de la Argentina. Hace cinco años, en esta fecha, se realizaban las elecciones primarias que Alberto Fernández ganaba cómodamente. De hecho, tuvo una pérdida de votantes entre el mes de agosto y octubre cuando gana las elecciones con el 48% de los votos. Hace cinco años nada más. Hace cinco años todos los medios de comunicación, todos los medios de comunicación iban a este lugar donde trabaja ahora en vivo Diego Fernández para ver cómo paseaba a su perro Dylan. Así cambia la vida, así cambian las cosas. Diego Fernández, en vivo, desde Puerto Madero. Hola Guille, muchas gracias, muy buenos días y hasta el momento sin movimientos en la fría mañana de hoy aquí en Buenos Aires, más que nada en la zona de Puerto Madero, al este.